... Para mí estoy enamorado de esta travesía, se los prometo, porque hay un montón de niños que lo necesitan. Yo los agradezco, pero por favor les quiero que se queden a la comida. No podemos, y aparte viene tormenta eléctrica y no voy a permitir que nadie entre al agua así, ¿de acuerdo? ¿Enfádese conmigo? Una aclaración, una aclaración chicos, una aclaración. A ver, a ver, una aclaración, una aclaración. Por si se pregunta a alguien, en la normativa pone que no se devuelve el dinero. Si alguien necesita que se le devuelve el dinero, se pone en contacto con Dani. Intentaremos pasar un buen rato y siempre para beneficio de los niños, de los comedores sociales y demás. Otro año ya me quedó la comida, otro año vendremos a ver si está mejor tiempo. Parece que se ha suspendido, es lo que están diciendo, pero yo pienso que tampoco se mueve tanto y podríamos salir, aunque sea un poquitito. La verdad que fue una pena no haber podido salir a nadar. Para mí, muchas de mis compañeras era la primera experiencia y era todo un reto, pero bueno, las malas condiciones meteorológicas no nos dejaron salir y es evidente que el tiempo está muy malo y es un riesgo para todos los nadadores. Pero bueno, aquí queda la fiesta y todo sea por un poquito de solidaridad. Todos los nadadores aquí han decidido, de mutuo acuerdo, el quedarse a disfrutar del evento y la fiesta, pero la travesía nado no se ha podido realizar. Le queremos dar las gracias a todos los patrocinadores, a Mutua Tinerfeña, por la labor que ha realizado y por el interés que ha puesto fundamentalmente para que esto saliese bien. ¡Gracias! ¡Gracias!